¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡El día de los países! Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. Están disfrazados con trajes de diferentes países. Hoy es el día internacional en el que celebraremos a todos los países del mundo. ¡Hurra! Peppa está vestida de Francia. ¡Soy Francia! George es Rusia. Pedro es Estados Unidos. ¡Yi-hah! Zoe es Japón. ¡Konichiwa! Susy es Holanda. ¡Chelo! ¡Eso es sol en holandés! Señora Gacela, ¿qué hacen todos los países en el mundo? ¡Cantan juntos la canción de la armonía! ¡Hurra! A mí me gusta cantar. A mí también. ¿Todos recuerdan la letra? ¡Sí, señora Gacela! Paz y armonía en todo el mundo. Paz y armonía en todo el mundo. Paz y armonía en todo el mundo. Paz y armonía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Precioso! Y después. ¡Vamos a cantar para las mamás y los papás! Es hora del recreo. Diviértanse y sean amables unos con otros. Todos los países juegan en el patio. El Reino Unido está en el tobogán. ¡Wii! Francia y Suiza en los columpios Alemania juega avioncito Uno, dos, tres Estados Unidos, Rusia, España y Grecia están en el arenero Voy a hacer un castillo de arena ¡Yi-ha! Aquí están Holanda y Japón ¡Ah-ah! Ya es nuestro turno en el arenero, niños ¿Por qué? Porque ya tuvieron su turno ¡Pueden jugar en el tobogán! Pero queremos jugar aquí ¡Ay, no! No hay espacio en el arenero para más de cuatro países ¿Qué sucede? ¡Es nuestro turno en el arenero! Pero nosotros llegamos primero ¡Susy no está siendo amable! ¡George fue el que empezó! ¡Deja a George en paz! ¡Es muy pequeño! ¡Alto, alto, alto! A ver, ¿por qué es todo este escándalo? ¡Ay! Ellos están tratando de sacarnos del arenero ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡George empezó! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! Los países del mundo no están siendo amables unos con otros ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¿Y ese ruido? ¡Ay, no! ¡Los países están peleando! ¡Ustedes no pueden jugar en el arenero! ¡Sí, sí podemos! ¡No es justo! ¡No, no! ¡No es cierto! 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 ¿Qué está pasando? Estados Unidos, Rusia, España y Grecia no comparten el arenero ¡Holanda es muy mandona! ¡Tú eres la mandona! ¡Ya es suficiente! ¿Así es como se comportan los países del mundo? ¿Así no? ¡Claro que no! ¡Los seguimos en una parcela! ¡Hola! Llegaron todos los padres ¿Cómo va el Día Internacional? Nada mal ¡Excelente! ¡Maravilloso! Y ahora, les cantaremos la canción de la armonía ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía! ¡Bua! Esa fue una fantástica demostración de unión A Peppa y sus amigos les encanta cantar juntos en armonía A todos los países del mundo les encanta cantar en armonía ¡Peppa! ¡Soy Peppa la cerdita! Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito ¡Peppa! ¡Animales nocturnos! Peppa y George van a dormir en casa de los abuelos ¡Abuelo! ¡Pero ¿dónde vas? ¡Es hora de dormir! ¡No te preocupes, Peppa! Solamente voy al jardín a juntar babosas y caracoles ¿Por qué? Al abuelo no le gustan las babosas ni los caracoles porque se comen sus vegetales Y el mejor momento para atraparlos es en la noche con esta linterna ¿Podemos ir, George y yo? Por favor Está bien, solo por esta vez Pónganse sus chaquetas y botas Peppa y George usan sus chaquetas y sus botas sobre la pijama Puedes llevar el cubo, Peppa Yo sostengo la linterna ¡No se queden muy tarde, abuelo cerdito! ¡Sí, abuela cerdita! Pondremos a todas las babosas y los caracoles en el cubo ¡Oh! ¡Un caracol! Dos caracoles Y una babosa ¡Las babosas son feas! Estas son las gallinas del abuelo cerdito Sara, Jemima, Vanessa y Neville ¡Hola, gallinas! Necesito llevar a las gallinas a dormir ¡Buenas noches, gallinas! ¡Buenas noches, gallinas! ¡Buenas noches! ¿Por qué las babosas y los caracoles no están dormidos, abuelo? Porque están despiertos toda la noche comiéndose mis vegetales Algunos animales comen durante el día, como mis gallinas Y otros animales comen de noche, como... ¡Oh, señor zorro! ¡Hola, abuelo cerdito! ¿Llevará a sus gallinas a dormir? ¡Oh, sí! Ya están descansando en su gallinero ¡Muy bien! Bueno, será mejor que me vaya ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ahora, como estaba diciendo Algunos animales comen de noche, como... ¡Oh! ¡Hola! ¡Abuelo! Creo que hay un animalito en tu cubo ¡Oh, sí! ¡Es un erizo! A ellos les gusta comer babosas y caracoles ¡Hola, erizo! ¡Se transformó en una pelota! ¡Sí, Peppa! ¡Es muy tímido! ¡Por favor, salga, señor erizo! ¡No tenga miedo! Me gustan los erizos Son muy buenos para alejar a las babosas y los caracoles De mi hermosa lechuga ¡Adiós, erizo! ¡Adiós! ¿Hay más animales nocturnos, abuelo? ¡Sí! ¡Hay polillas! ¡Uh! ¡Parecen mariposas! Mariposas que solo salen de noche Les gustan las linternas Cuando la apagas, se van Y cuando la enciendes, regresan ¿Puedo probar? ¡Claro que sí! ¡Adiós, polillas! ¡Hola, polillas! ¡Adiós, polillas! Y si dejamos la linterna apagada, podremos ver a otro pequeño animal nocturno ¿Dónde? ¡Miren hacia el cielo! ¿Es una estrella fugaz? ¡No! ¡Es una luciérnaga! ¿Se está quemando? ¡Ay, no, Peppa! Tiene una pancita que brilla ¡Guau! ¿Hay más animales nocturnos grandes en tu jardín, abuelo? ¡No! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es un gran animal nocturno! ¡Oh! ¡Es la abuela cerdita! ¡Aquí están! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Hemos estado saludando a todos los animales nocturnos! ¡Fabuloso! Pero ya es hora de darles las buenas noches ¡Buenas noches, animales nocturnos! Y ya es muy tarde para ustedes, pequeños cerditos ¡Sí, abuela cerdita! ¡Buenas noches, pequeños! ¡Buenas noches, abuela! ¡Buenas noches, abuelo! ¡Buenas noches! ¡Peppa! Soy Peppa la cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito ¡Peppa! Un día lluvioso Está lloviendo Peppa y George tienen que quedarse adentro No me gustan los días lluviosos A mí me gustan los días lluviosos porque se hacen charcos de lodo para saltar ¿Podemos saltar en charcos de lodo ahora? Peppa, tenemos que esperar hasta que pare de llover ¿Cuándo va a parar de llover? Escuchemos el reporte del clima Este es el reporte del clima Lloverá todo el día ¡Ya sé! Podemos jugar el juego del día lluvioso ¿Cuál es el juego del día lluvioso? Les mostraré Si tomo este patito de hule y lo escondo donde puedas verlo ¿Crees que puedas encontrarlo? Papá, sí podemos verlo No está escondido Mira esto Voy a poner el patito Aquí, ahora Dime dónde está Ahí Exactamente Eso es muy fácil, papi No siempre será tan fácil, Peppa ¿Quién quiere empezar? Como es un juego muy fácil ¡Que empiece George! Bueno, esperen aquí Papá cerdito pone el patito de hule donde George pueda encontrarlo El patito está en tu habitación George está buscando el patito de hule Pero le cuesta trabajo encontrarlo ¡Oh! George ¡Puedes verlo! Solo busca con los ojos George usa sus ojos para buscar el patito de hule Estás muy caliente Frío ¡Caliente otra vez! George encontró el patito de hule ¡Hurra! Yo lo vi de inmediato Este juego es muy fácil Muy bien Es el turno de Peppa Y yo lo esconderé esta vez Mamá cerdita va a poner el patito de hule en un lugar donde Peppa lo pueda encontrar Yo lo veré de inmediato ¡Lista! El patito de hule está en un lugar de la cocina Ya vine a encontrarte patito de hule Ya sé dónde estás Estás en el lavabo El patito de hule no está en el lavabo ¡Ya sé! Estás debajo de la mesa El patito de hule no está bajo la mesa Denme una pista Por favor Está en un lugar con algo que también es amarillo Algo amarillo que está en la cocina ¡Bananas! ¡Aquí estás! Peppa encontró el patito de hule Estaba en el tazón de frutas ¡Hurra! ¡Bien hecho! ¡Quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez! Bien Esta vez los dos pueden buscar al patito Papá cerdito está poniendo el patito de hule en un lugar donde Peppa y George puedan encontrarlo ¡Listo! ¡Estoy en la sala de estar! ¿Está en el sofá? No ¿Está en la televisión? No No está en ningún lado ¿Quieres una pista? Está en algo muy grande y muy listo Y muy apuesto ¡Papi! ¡Está en tu cabeza! ¡Es el mejor escondite de la historia! Ya no está lloviendo ¿Por qué no vamos afuera? Pero quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez Creo que te gustará este juego del día lluvioso Mucho más ¿Cuál es el juego? Dame una pista Tenemos que encontrar un charco de lodo ¡Lo encontré! ¿Ese es el juego? Este juego no se trata de encontrar, Peppa ¿Qué se hace con un charco de lodo? Se brinca y se brinca Se brinca y se brinca los charcos de lodo Me gustan los juegos de días lluviosos Sobre todo en los que brincas y brincas y brincas en los charcos de lodo ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ah! Gracias.